Le damos la bienvenida y es muy grato contar entre nuestros columnistas médicos a la doctora Aurora Yarenz de Alfonso, su especialidad Geriatría. Y la Geriatría es la parte de la medicina que se encarga de la patología de los pacientes mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, un paciente de 60 años ya entra en la categoría para Geriatría. Pero ahora vemos que los pacientes de 60 años son jóvenes, porque actualmente avanzó tanto la medicina que la expectativa de vida creció muchísimo. Por eso es que vemos una mayor cantidad de pacientes añosos, digamos, aumentó la población. Entonces aumentan también las enfermedades que son de esa edad. Ahora vemos mucho Alzheimer, por ejemplo, que antes casi no se veía. Y seguramente desde este espacio lo que vamos a hacer es prevenir. Prevención. Prevención. Bueno, hay muchas cosas que prevenir. Lo ideal es empezar a temprana edad. De niños tomar leche, calcificarse. Porque entonces la persona hasta los 21, 22 años adquiere toda la cantidad ósea que necesita. Después va manteniéndose. Actualmente yo veo que hay chicos que no quieren tomar leche o a veces el consumo de alcohol impide que se absorba el calcio. Lo mismo pasa con el cigarrillo. Eso hay que desterrar. Esa ya es una manera de hacer prevención para la osteoporosis. Ahora en la mujer que empieza su menopausia o alrededor de la menopausia cuando ya está en climaterio, también tiene que ser prevención de osteoporosis, por ejemplo. Ahora dedicada a full time al consultorio. Sí, ahora sí, porque hace poquito me jubilé. Entonces yo le quiero avisar a todos mis pacientitos que estoy ahora aquí en mi consultorio. Damos la dirección, el teléfono, cómo ubicarla. Sí, Plácido Martínez, 1584. Estoy los días lunes y jueves desde las 9 de la mañana en adelante. Hasta las 13 aproximadamente, de acuerdo a la cantidad de pacientes. Y los días martes estoy a la tarde a partir de las 17.30. En algún momento vamos a hablar seguramente de reumatología, que es otra de sus especialidades. Sí, yo me dediqué siempre. Mi especialidad es clínica médica. Siempre me dediqué a la reumatología y a la geriatría. Trabajé 28 años en el hospital de esa especialidad, mi geriátrico, que tenemos aquí en Corrientes. Gracias por contarla a partir de este programa entre nuestras columnitas. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.